de la redacción Esli Melgarejo viajó a España para darle seguimiento a una de las muestras mayas más importantes que recorre diversos países de Europa. Bienvenidos a este a fondo sin reservas. Del otro lado del mundo, una ciudad de España alberga tesoros invaluables de Guatemala. Se trata de la exposición itinerante con piezas mayas con las que Guatemala invita a ciudadanos del viejo continente a visitar nuestro país. Alicante es una de las ciudades más visitadas de la llamada Comunidad Valenciana, de la que forma parte junto a Castellón y Valencia. La ciudad cuenta con el Monte Benacantil, con 169 metros de altura, sobre el que se asienta el Castillo de Santa Bárbara, un lugar característico de donde se observa una vista espectacular de Alicante y del mar Mediterráneo. Alicante es una ciudad portuaria ubicada en la costa mediterránea. Esto la hace una zona turística. Vivimos en buena parte y muy especialmente en la provincia de Alicante del turismo. Recibimos más de 17 millones y medio de turistas todos los años y qué duda cabe que el turismo cultural forma parte de uno de nuestros principales ejes de actuación. El hecho de en este caso tener un museo como el MAR, que el Museo Arqueológico, nos ofrece enormes posibilidades. El Museo Arqueológico de la Ciudad Española de Alicante recibió una enigmática colección de bienes arqueológicos guatemaltecos. La exposición itinerante estará por un tiempo bajo el resguardo de este museo, que fue galardonado como el mejor de Europa. Este tipo de proyectos de exposiciones internacionales contribuye a la difusión y a la promoción de Guatemala como un destino del turismo cultural. Permite al Ministerio de Cultura y Deportes cumplir con su objetivo de difundir la cultura guatemalteca a nivel nacional e internacional. Y por último, y para el Museo Nacional de Arqueología, es también algo muy importante, es que permite construir lazos de cooperación técnica y científica con otras instituciones culturales a nivel internacional. El 18 de febrero de 2016, piezas arqueológicas mayas salieron de Guatemala rumbo a Europa. Su primera parada fue en la ciudad de Hasen, en Holanda, en el Museo Drens del 28 de febrero al 4 de septiembre. Alemania fue la segunda parada de la exposición itinerante de piezas mayas. Las puertas del Museo del Palatinado en la ciudad de Speyer se abrieron para recibir y exhibir la cultura maya del 2 de octubre del 2016 al 23 de abril del 2017. La exposición mayas surgió en el contexto de la red European Exhibition Network, que se concentró en mayo de 2015 en las instalaciones del MARC, y se logró gracias a la colaboración y unión de los museos de Hasen en Holanda y Speyer en Alemania, a los que se ha sumado como tercera y última sede el Centro Alicantino, que fue galardonado como el mejor museo de Europa. Bueno, esto es un proyecto muy costoso a nivel de transporte aéreo, de seguro de piezas, de vitrinas y cumplimiento de los requisitos técnicos de conservación de cada una de ellas. Por lo tanto, hemos tenido que establecer un modelo de cooperación internacional para compartir gastos y compartir determinadas cuestiones que son comunes en las tres sedes que ha itinerado la muestra para poder alcanzar la realidad y hacer la realidad en cada uno de nuestros museos. En este momento estamos compartiendo este tipo de cuestiones con Hasen y Speyer en Alemania. Estamos hablando de un entorno de los 300 a 400.000 euros. El ministro de Cultura José Luis Chea, acompañado de Daniel Aquino, director del Museo Arqueológico de Guatemala, visitaron el Museo Arqueológico de Alicante para conocer de primera mano detalles sobre la exposición. El gerente de la Fundación MARC, José Alberto Cortés, les acompañó y mostró detalles de las tres salas del MARC dedicadas a los mayas. Aquí se está llevando a cabo el montaje de la exposición mayas, el enigma de las ciudades perdidas. El montaje ha sido realmente, poner de relieve, lo más importante son las piezas, evidentemente, que son testimonios de la cultura maya. Pero se le ha querido arropar de aquello que en origen les envolvía, como es la sugerencia de las pirámides mayas, el interior de los templos, como en la segunda sala hay un recorrido por la representación de bóvedas mayas. En el tercer espacio vemos las estelas y en todo el ámbito de la exposición presenta la selva, el espacio selvático, que para nosotros, europeos, nos resulta realmente fascinante y realmente fuera de nuestra cotidianidad. Entonces, ver una civilización con ese nivel cultural y ese nivel de realización artística y estética en un paisaje tan diferente nos fascina. Y hemos querido realizar una simbiosis entre el objeto humano, que serían estelas, cerámicas, objetos, con el medio natural. Diversos medios de comunicación españoles abordaron al ministro de Cultura para entrevistarlo e indagar sobre la civilización maya y la emblemática colección guatemalteca. A raíz de las entrevistas, Guatemala obtuvo más de un titular en los medios de comunicación, escritos y televisivos, al ser muy grandes las expectativas de la exhibición. La expectativa es enorme. El museo tiene y ya está acostumbrado a hacer grandes exposiciones. Se han traído muchas buenas, buenísimas grandes exposiciones. Pero en este caso se conjuga el que conoce el museo, el que conoce la calidad de las exposiciones que hace el museo, con una cultura fascinante como es la maya. Son el mejor testimonio de nuestra identidad, de nuestra cultura prehispánica. Pero al mismo tiempo, fuera de la muestra en sí, que trae estelas, máscaras de jade, vasijas. Lo que estamos trayendo a España significa básicamente que estamos exponiendo un modo de vida diferente, es decir, una cosmovisión diferente. El ministro de Cultura fue invitado a visitar la diputación donde lo recibió César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante, quien pidió que firmara el Libro de Oro como visitante distinguido y embajador de la cultura maya. El propósito inicial era conocerlo, agradecerle la invitación a las autoridades de Alicante y sobre todo felicitarlos por el montaje que hemos tenido una visita preliminar el día de ayer de la exposición de la civilización maya. O sea, estamos terminando y concluyendo una gira itinerante de la exposición en Europa, pero qué mejor lugar que terminar en España, país con el cual nos unen muchos lazos, no solo históricos, sino culturales. Desde luego que va a acercar una cultura que es deseada y buscada por muchos turistas españoles que cruzan el charco, pues va a brindar la oportunidad de poder conocerlo aquí en nuestro territorio. También es un punto de encuentro cultural con Guatemala, Guatemala y España, dos países que tienen mucho en común, muy especialmente la lengua que hablamos. Una intensa semana se vivió del 22 al 26 de mayo en la ciudad de Alicante, en España, en donde la civilización maya fue la gran protagonista y lo seguirá siendo en esa ciudad mediterránea hasta enero del 2018. La Diputación de Alicante y el Museo Arqueológico organizaron diversas actividades para promover la inauguración de la exposición guatemalteca y la visita al Museo Arqueológico. Una de las actividades fue un desfile evocando a la cultura maya. Este es un acto que solemos hacer como prolegómeno o previo a la inauguración de una gran exposición, como hacemos cada año en el Museo Arqueológico de la Diputación, y este año la gran exposición es la exposición de los mayas, el enigma de las ciudades perdidas. Y este acto pregona ante las calles de los alicantinos, les llama la atención, la música, la vestimenta... Hoy todos van a estar preguntándose, ¿y qué pasa, y qué pasa, y qué sucede? Y forma parte de los actos previos que hemos desarrollado para que la inauguración de mañana y las visitas que puedan realizarse a partir de mañana tengan la brillantez y la curiosidad que esperamos de los alicantinos, de los turistas que vienen a Alicante y del resto de españoles que aprovechan venir a Alicante también durante los seis meses que va a estar la exposición para verla. La promoción que hace la ciudad, los diputados y el museo del evento es genial. Pueden ver atrás de nosotros toda esta gente joven que ha desfilado para promover un evento cultural. Es una modalidad nueva que genera entusiasmo y nos han comentado las autoridades que el Museo de Alicante, este evento, la exposición maya, es sin duda el mejor evento de este año en términos internacionales. La exposición itinerante sobre la cultura maya inició su recorrido en el Museo Drenz de la ciudad de Aze, en Holanda. Luego continuó con una presentación en el Museo Histórico del Palatinado, en la ciudad de Speyer, Alemania. Y por último estamos a punto de inaugurar en la tercera sede, en la tercera sede que será en el Museo Arqueológico de Alicante. Con mucha afluencia se llevó a cabo la inauguración de la exposición de piezas arqueológicas mayas, el enigma de las ciudades perdidas con autoridades tanto guatemaltecas como españolas. En el atrio del Museo Arqueológico de Alicante se realizó el acto protocolario de inauguración de la emblemática exposición de piezas mayas. Autoridades alicantinas resaltaron la importancia de la exposición público-privada. Una exposición que además tiene muchas cosas positivas, no solamente el contenido de la misma que es excepcional y que cualquier palabra que yo utilice desde luego se va a quedar corta. Como guatemalteco y como ministro de cultura, para mí es un verdadero privilegio venir y estar representando a mi gobierno en esta muestra y en la apertura de la exposición los mayas, los mayas, el enigma de las ciudades perdidas. Es un sentimiento de orgullo y también porque al igual que 12 o 15 millones de guatemaltecos, nos sentimos orgullosos de ser los herederos directos de una asombrosa cultura milenaria. Yo creo que es importante para nosotros estar aquí con esta exposición, pero creo que detrás de la exposición también hay un segundo tema subliminal y es una invitación y una reflexión personal. Creo que estas hermosas piezas que también montadas están en este museo maravilloso, pues constituyen una invitación, una seria invitación para redescubrir Guatemala. Así que por favor, los invito a que agarren un avión, no está tan caro, es barato, de ahí agarran otro avión apical y la primera visión que ustedes van a tener de esa selva maravillosa va a ser inolvidable. Les juro que van a regresar una y otra vez. Para mí representan un gran orgullo de que estas tres piezas que pertenecen a la colección Herrera Museo Juan Antonio Valdés estén aquí en este gran museo, en esta gran ciudad, de las cuales también ya estuvieron en el Museo de Asen en Ámsterdam, también en Alemania y ahora en Alicante. Para mí es un gran orgullo, un gran honor, que un pedacito de mi tierra, Huaxactún, donde los mayas erigieron su gran observatorio astronómico, donde se pueden observar los solsticios y los equinoccios. Me ha parecido fantástica, es una preciosidad, tiene unas piezas impresionantes y el conjunto de la exposición, por supuesto, da una idea de lo que fue la cultura maya, que es algo grandioso y se queda uno sin palabras cuando ve todas estas manifestaciones de una cultura tan evidentemente tan vigorosa como lo que se ve, con una fuerza artística impresionante. Tiene piezas muy originales, sí. Desde que tenemos el museo, el mar en Alicante, cada exposición me parece que supera la siguiente, o sea, la siguiente siempre supera la anterior, pero en esta ocasión realmente ha sido espectacular. Necesito verla más veces, quiero verla más veces. No me conformo con haberla visto muy rápidamente. Necesito verla más veces porque me ha enamorado, me puede enamorar más. Esta exposición me ha quedado impactada porque es maravillosa. Mira que he visto exposiciones aquí y para mí ha sido la más bonita y bueno, y con una trayectoria de siglos, madre mía, increíble. Cuando ha sido el ministro me parece que ha dicho que debemos de planear toda la selva. Me ha dejado con ganas de irme a Guatemala, pero ya. Sacar esos billetes que dice que no son tan caros y perfectamente asistir a toda esa belleza que tienen en el país. Estamos hablando de una exposición que tiene enormes posibilidades. Yo creo además que es una exposición positiva para Guatemala porque, insisto, van a venir a ver esta exposición muchísimos españoles y muchísimos europeos. Y seguro que van a encontrar en esta exposición algún motivo, alguna ilusión para poder en el futuro tener unas vacaciones y visitar Guatemala. En la inauguración de la colección de piezas mayas procedentes de Guatemala asistieron más de 500 personas y al día siguiente ingresaron al Museo de Marc 158 personas por hora. Veamos de qué forma colaborarán los tres museos europeos cooperantes con Guatemala. Además, vamos a conocer la publicación en la que trabajó el Marc detallando las piezas mayas de la exposición. Este es el libro que fue publicado por el Museo Arqueológico de Alicante con 253 páginas que detallan cada pieza maya procedente de Guatemala que se encuentran en exhibición. Además, artículos de las investigaciones que arqueólogos españoles han trabajado en áreas guatemaltecas. Somos miembros del proyecto La Blanca, que es un sitio arqueológico de Guatemala y el proyecto lo dirigen Cristina Vidal, de la Universidad de Valencia y Gaspar Muñoz, de la Universidad Politécnica. Me parece que Guatemala tiene una riqueza arqueológica gigantesca que tienen mucho investigado, pero que también les queda mucho por investigar y que es lo más importante que tienen, por lo menos en el área de Petén. Estoy especializando en conservación del patrimonio y es el primer año que he viajado con el equipo de La Blanca a Guatemala y he estado con ellos trabajando un mes en la excavación. La riqueza cultural de Guatemala es algo impresionante, es algo tan distinto de lo que tenemos aquí que la verdad es que merece mucho la pena visitarlo y conocerlo y sobre todo cuando visitas diferentes sitios arqueológicos y los puedes contrastar y los puedes vivir. La publicación también contiene 31 artículos sobre sitios arqueológicos en Guatemala titulados Ciudades de la Selva y Calendarios y Escritura. Esta publicación y el libro de oro del Museo Arqueológico de Alicante fue firmado por el ministro de Cultura José Luis Chea, el embajador de Guatemala en España Fernando Molina Girón y el director del Museo Arqueológico de Guatemala, Daniel Aquino, invitados por autoridades talicantinas. Una exposición que estoy convencido que es quizás la mejor exposición de la historia que ha tenido el MARC y estoy convencido también que será una de las exposiciones más visitadas. Quiero en ese sentido muy especialmente agradecer al gobierno de Guatemala su disposición, su colaboración y creo además que es un principio y un primer paso de relaciones diplomáticas y relaciones desde el punto de vista cultural. De los ingresos derivados de este proyecto, una parte será destinada a contribuir a la arqueología y la investigación en Guatemala, lo que convierte a este proyecto internacional en un ejemplo de cooperación a favor de la continuidad de las excavaciones en los yacimientos mayas. Una parte importante de estos gastos van a contribuir a que el proyecto continúe más allá del cierre de la exposición y de la teinerancia de la exposición en España en los proyectos a los que vaya destinado en Guatemala. Es decir que digamos que es un proyecto de colaboración cultural-social y que va a revertir a buen seguro en las excavaciones y en las investigaciones que se están llevando adelante en Guatemala. El Museo de Alicante se ha comprometido con el Ministerio de Cultura y Deportes a colaborar en el fortalecimiento del Museo Nacional de Arqueología y Etnología a través de un proyecto que se realizará durante el año 2018. Será un proyecto decididamente dedicado a los visitantes para mejorar el servicio a nivel nacional en Guatemala, especialmente a los 75 mil visitantes que cada año visitan en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología. El Ministro de Cultura, José Luis Chea, junto al representante de la cultura y la educación de Alicante, César Augusto Asencio, inauguraron las jornadas de ponencias dedicadas a la cultura guatemalteca en el marco de la exhibición de las piezas prehispánicas. La ponencia del director del Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala se encargó de presentar este recinto arqueológico, su conservación y difusión del patrimonio nacional. El museo recientemente fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y tiene a su resguardo 50 mil objetos, 35 mil arqueológicos y 15 mil etnológicos. Neria Herrera, de la colección maya del Museo Juan Antonio Valdés, que cuenta con 555 piezas arqueológicas expuso sobre el museo y su ubicación. El sitio arqueológico Huachactún, en Petén, Guatemala. Para mí es muy importante que el mundo se entere de que Huachactún es una pequeña comunidad que después de haber sido una esplendorosa ciudad maya, fue descubierta por chicleros. Huachactún ahora pertenece y está situada en el centro de la Reserva de la Biosfera Maya, donde nosotros aún tenemos el 90-95% de nuestra cobertura boscosa. La directora de la Fundación Ruta Maya también presentó y explicó algunas piezas de su colección expuestas en el mar. Entre las 89 piezas tenemos una escultura en estuco de gran formato, tenemos cerámica que hemos traído, monumentos en menor escala con jeroglíficos. La semana dedicada a Guatemala en Alicante concluyó, pero las piezas mayas y el enigma de las ciudades perdidas se quedarán en exhibición hasta el 7 de enero de 2018, invitando a los europeos a disfrutar de las maravillas que ofrece Guatemala. En septiembre y julio, ciudadanos estadounidenses también serán visitados por la cultura maya a través de la exhibición de piezas arqueológicas en los museos del Condado de California y el Museo Paul Yeti. Es de vital importancia dar a conocer al mundo las riquezas culturales del país. Agradecemos a los tres museos de Holanda, Alemania y España por unificar esfuerzos para llevar al viejo continente este tesoro guatemalteco a través de piezas prehispánicas. También al Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, encabezado por José Luis Chea, por su colaboración para que esto fuera posible y permitirnos conocer de primera mano el proceso de montaje y la reacción de los europeos ante la belleza y enigma de la civilización maya. Les deseo una feliz noche. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Chao.